Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y bueno, continuando con los videos de esta colección de Guardianes de la Galaxia lanzada en el año 2023 en versión cómic, pues ya vieron en el video anterior que les enseñé mi cacería de inicios del 2024 y tenemos aquí la figura de Ronan, el acusador, en esta versión, pues digamos así, renovada del personaje aquí podemos ver la caja en el frente, tenemos ahí en la parte de abajo que es un juguete para niños mayores de 4 años vemos ahí el logotipo que nos indica que es un empaque parcialmente libre de plástico tenemos ahí el logotipo de Hasbro, enseguida el logotipo de Guardianes de la Galaxia luego vemos ahí la figura posando, en la parte de atrás de fondo vemos ahí un dibujo estilo cómic vemos ahí el logotipo de la línea Marvel Legends y vemos ahí el nombre de Ronan, el acusador en la parte de arriba de la caja vemos el logotipo de Guardianes de la Galaxia en la parte de abajo vemos el código de barras y el resto de los derechos y ahí el resto del logotipo que nos anuncia que es un empaque libre de plástico en uno de los costados podemos ver ahí el personaje ahí en un dibujo estilo cómic vemos ahí en la parte de abajo el logotipo de la línea Marvel Legends de Hasbro en el otro costado podemos ver ahí a la figura y en la parte de arriba el logotipo de la línea y en la parte de atrás podemos ver allá la figura posando en posición dinámica por decirlo de alguna forma vemos el logotipo de la línea, el nombre del personaje y en la parte de abajo pues el resto de los derechos, el logotipo de Marvel y también alcanzamos a ver el logotipo de Hasbro pues vamos a sacar a la figura de la caja aquí podemos ver el cartón de adentro que es una H que acuérdense que esto le da soporte a la caja y vemos ahí a la figura y a su accesorio pues en estas bolsitas de papel encerado en los recuadros que se ven al final del video les voy a dejar el video de la versión cómic que es una PAF que se lanzó en 2007 y ahí está la historia de Ervana del Acusador pues bueno vamos a comenzar pues midiendo la figura la figura tiene un tamaño exacto de 19 centímetros eso es lo que mide la figura y de accesorios pues bueno aquí trae su mazo característico ahí pueden verlo que está muy grande y este mazo tiene un tamaño exacto de casi los 16 centímetros y bueno vamos a ver como luce con él aquí pueden verlo con su mazo se le puede poner en ambas manos y bueno creo que es una figura bastante bastante buena y bueno en un momento más haremos el comparativo con la figura PAF que también es versión cómic y ya ustedes decidirán pues cuál es mejor figura para los que luego me preguntan o tienen curiosidad de saber si la figura PAF baja su precio al lanzar esta pues miren la realidad es que acuérdense que las figuras tienen un precio que depende mucho de pues lo cotizadas que estén o lo que la gente las esté buscando ese precio en algún momento o en ese valor en algún momento termina cuando las personas interesadas en tener esa figura pasan 10 años o 15 años y ya de nadie que pregunte por ella pues en automático la figura pierde su valor lo que yo creo que es lo que le va a pasar a la figura de Ronan pero bueno por el momento hasta el momento pues depende de la oferta y la demanda si una figura nueva sale y la otra baja de precio depende totalmente de la oferta y la demanda aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en cualquiera de ellas y también les dejo mi correo electrónico por si quieren pues hacerme algún comentario más personal que no quieran que salga en los comentarios pues a través de este correo electrónico lo pueden hacer aquí podemos ver en la armadura de Ronan tiene pues estas sombreras que vean se le pueden quitar y bueno lo vamos a hacer para poder revisar la figura de una mejor manera esta de la cabeza no se puede quitar y bueno vamos a comenzar revisando la cabeza esta se puede hacer esto para abajo para arriba prácticamente nada no permite pues ahora si que su casco o esta parte de su armadura hacerlo sin embargo si puede rotar los 360 grados el hombro puede rotar 360 se puede hacer hasta ahí eso es lo que se puede ceñir al cuerpo tenemos 360 en el bíceps tiene solamente un punto de articulación en los codos y la mano pues tiene esta articulación hacia arriba y hacia abajo y podemos girarla 360 esa es la articulación en la parte de arriba el torso se puede hacer un punto para adelante regresar a su lugar y hacerse un poco para atrás casi nada gira 360 su cintura tiene este cinturón que no se le puede quitar también como parte de su uniforme y también este faldón abajo es otro cinturón que bueno pues vean no le afecta en nada a que se gire vamos a ver las piernas este es el rango que tiene la apertura de piernas podemos hacerla esto para adelante y para atrás pues un paso pequeño ahí se puede ver que la cadera es una M y le da un poquito de rango hacia atrás tenemos 360 en sus muslos tenemos el doble punto de articulación en sus rodillas que realmente por el el tamaño de la pantorrilla es como si fuera uno no tiene ninguna articulación en la pantorrilla y el pie se puede hacer para abajo se puede hacer para arriba y se puede hacer hacia los lados mira la verdad es que es un buen molde si no mal si no más me equivoco es el mismo molde de la figura de coloso de los X-Men nada más que bueno pues ahí pueden ver en otro color pero me imagino que es ese molde pues hablemos de sus colores y demás su mazo está hecho en un plástico en color plateado y todo lo que alcanzan de haber en la parte del martillo de color azul claro es una aplicación de pintura y básicamente la figura tiene dos plásticos el que viene el verde claro o metálico ese es todo de su color de ese color y el otro en las botas las manos los guantes su faldón y lo que es la cadera y el torso así como las sombreras y pues la parte que cubre la cabeza es un plástico en color verde oscuro tiene aplicación de pintura en lo verde claro que se alcanza a ver aquí en el contorno y aquí en estas partes de aquí que son en relieve es una aplicación de pintura en un verde un poco más claro y los aros que están abajo de su cuello y su pecho ese también es una aplicación de pintura en color del mismo verde este metálico que es más claro la cara está hecha está hecha en un plástico en color verde y la aplicación de pintura pues está ahí se alcanza a ver en todo lo que es de negro los ojos en un color pues de bueno así plateado y la cara en azul en lo que es su piel eso es así es como está esta figura de Ronan el acusador versión cómic pues aquí podemos ver las dos figuras del personaje ambas son versión cómic y bueno pues pues esta que es la figura PAF que para armarla pues había que comprar toda una serie esta es la versión deluxe que nada más hay que comprar una las dos son de Hasbro y bueno pues ustedes deciden cuál les gusta más creo que la que se parece más a pues a la versión cómica actualmente pues es obvio que es esta vale si no les gusta esta bueno pues que bueno y además de que hoy en día es algo difícil hacerse de ella porque esta figura fue una exclusiva de Walmart y no llegó a México únicamente llegó a Walmart Estados Unidos y entonces pues bueno pero ahí están las dos figuras para que ustedes las vean y bueno pues cada quien decide qué figura cuál de las dos les gusta más aquí pueden ver la versión del personaje en pues en versión live action en versión película y bueno por supuesto que las dos versiones cómics son superiores pero bueno para los que les gusta pues tener las versiones película pues esta es la única versión que hay de Ronan así es de que pues no hay de otra yo pienso que es una buena figura si me dicen creo que le falta un poco de tamaño pues puede ser pero ahí está la figura aquí pueden ver cómo lucen las tres figuras del personaje juntas aquí lo podemos ver junto a los Chris Soldiers estos soldados que fueron lanzados por Hasbro en unos duopacks junto con Super Skrull y con otro Skrull ahí podemos ver las dos versiones acuérdense que los Kree algunos tienen la piel azul y otros tienen la piel pues prácticamente del mismo color que la tienen los humanos de test blanca y aquí podemos ver estas figuras la verdad es que lucen geniales las dos junto a esta nueva versión de Ronan el acusador aquí lo podemos ver junto a la versión de Lux de Thanos la verdad es que siempre que son personajes cósmicos Thanos encaja muy bien entonces esta figura de Thanos está increíble entonces siempre que pueda la voy a sacar en un video aquí lo podemos ver junto a la figura Buff de Terrax aquí lo podemos ver junto a Null y la Necroespada aquí la podemos ver junto a la figura Buff de Controller y finalmente aquí lo podemos ver junto a Drax el Destructor si les gustó el video por favor ayúdenos a promovernos dándole like eso ayuda a que YouTube pues lo recomiende y así pues tenga un alcance mayor de lo que puede tener el video si les gusta nuestro contenido por favor suscríbanse ayúdenos a llegar a los 50 mil suscriptores estamos ya muy poco de lograrlo y será muy genial que tú seas parte de esta comunidad coleccionista y recuerda que si tienes un usuario en YouTube no olvides darle click a la campanita de notificaciones para que cada que subamos contenido nuevo YouTube te avise y te vengas a ver el video espero que el video nos haya entretenido y lo más importante pues que nos ayude a decidir si vale la pena o no hacerse esta figura si vale la pena o no esperar a que baje más de precio o por qué no simplemente dejarla pasar como siempre les mando a la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones gracias ¡Gracias!